Se encuentra en Jesús María y vamos a conversar acerca del inicio de la vacunación para la tercera dosis al personal de salud. Sí, ya se está dando. Bienvenida, Fiorella. Buenos días. Buenos días, Adrianita. Buenos días, Metiche. Y buenos días también a todos los televidentes desde mañana. Claro que sí, Adri. Nos encontramos desde uno de los puntos de vacunación, que es la playa El Miller. Y me encuentro acompañada también del doctor Martín Tito. Él es jefe del vacunatorio de este lugar. Y precisamente, como ya lo mencionaba, Adri, ya empezó la vacunación de la tercera dosis a tanto personal de salud, doctor, quienes en algún momento se preguntaban en qué momento nos toca, cuándo empieza. Pero desde el día viernes ya empezó la influencia de diversos doctores, enfermeras, me imagino, hasta diversos puntos de vacunación. Doctor, buenos días. Así. Bueno, ante todo, un saludo a todos los televidentes del programa de mañana. También traigo el saludo a nuestro presidente, el doctor Mario Carguapoma, quien preocupado también por la salud de los trabajadores. Hemos iniciado una jornada ya el día viernes. Hemos hecho un cierre el día de ayer con un aproximado de 4 mil trabajadores de la salud. Hay una participación activa, tanto de médicos, enfermeras y personal asistencial, ¿no?, que está como primera respuesta en las áreas críticas, sea de emergencia, unidad de cuidados intensivos, etcétera, ¿no? Doctor, nos comentaba, Granita, te comento, que, bueno, se está llevando a cabo esta vacunación para personal de salud, pero por grupos, doctor. Así es. En un primer grupo que debemos estar culminando probablemente el día 21 a 22 de este mes, van a hacer lo que trabaja en áreas críticas, es decir, personal médico, de enfermería o personal de la salud, en áreas críticas como es emergencia, unidad de cuidados intensivos, etcétera. Y un segundo grupo ya entra en otras áreas, también de la parte asistencial o administrativo, así como servicios generales. Vamos a ver si Adri tiene alguna pregunta en el estudio. Es más o menos como se empezó la vacunación al principio, ¿verdad?, que primero se vacunó a las personas que están en primera línea atendiendo los casos de emergencia y después se vacunó a lo que restaba del personal de salud que están en otras áreas. Es prácticamente igual que cuando inició la vacunación, ¿verdad? Doctor, me comenta, Adriana, si es similar la vacunación que se dio al inicio, ¿no?, que es por grupos. Adri, ¿nos puede repetir, por favor, la pregunta, por favor? No, que es igual que cuando se inició la vacunación, primero fue al personal médico que está en primera línea, los que estaban más expuestos, y después la vacunación siguió a otras áreas del personal de salud. Bueno, actualmente estamos vacunando a personal de área crítica, ¿no?, tanto médicos, enfermeros, que trabajan en áreas como emergencia, unidad de cuidados intensivos. En un segundo grupo vendrán otras áreas también de la parte asistencial, así también como el área de servicios generales. Todo esto también va a la par. Preocupados por la situación de los trabajadores de salud, ve conveniente también hacerles entrega a los equipos de protección personal. Independiente de la vacunación, la importancia de los usos de equipos de protección personal es vital, y eso se los da a cada área de trabajo según el tipo de trabajo que pueden realizar estos profesionales de la salud. Doctor, ¿y con qué vacuna en este caso están inoculando al personal de salud? Bueno, ahorita estamos trabajando con la vacuna Pfizer, ¿no?, el personal está bastante, digamos, grato con este tipo de vacuna, pero cabe recalcar la importancia que todas las vacunas, tanto Sinopharm, Pfizer, ¿no?, y AstraZeneca, son vacunas que nos van a salvar la vida, son vacunas que nos van a defender contra el virus del COVID, y creo que es importante redundar esto, tanto acá en Lima como a nivel nacional. Fiori, puede ser un poco temprana esta pregunta, pero igual no quiero dejar de hacerla. ¿Sabe más o menos cómo se va a generar este cronograma? La vacunación de la tercera dosis es solamente una vacuna, ya no son dos, y ¿cómo se va a continuar después de haber vacunado a todo el personal de salud? Nos comenta Adriana, doctor, ¿cómo va a ser si es que se puede hablar de un tema de un cronograma en cuanto a la vacunación de esta tercera dosis? Ya, ahorita la tercera dosis lo estamos poniendo a todos los profesionales de salud, esto es a nivel nacional, pero nosotros nos regimos bajo las normas del Ministerio de Salud, del MINSA, ¿no? Ellos seguramente en su momento van a dar un pronunciamiento en las cuales van a ser los siguientes grupos que continúan con esta tercera dosis, ¿no? Pero por el momento, ahorita personal de primera línea, que son personal de salud, esto es a nivel nacional, y posteriormente ya se hará un esquema donde ya va a dar prioridad también a otras edades, ¿no? Así es. Perfecto, Fiorella. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice el Ministerio de Salud, entonces, acerca de quiénes son los próximos a recibir esta tercera dosis. Sería un poco evidente que los que siguen son las personas que tienen la vacuna puesta ya con mayor tiempo, ¿no? Que son las personas de la tercera edad, ¿no? También policías y bueno, todo lo que... Exacto, los que fueron vacunados en ese orden, ¿no? Sí, es muy cierto, es muy cierto esa situación, en sí estamos considerando como referencia a los vacunados ya más de seis meses del mes de marzo que iniciamos esta vacunación acá en el vacunatorio y en otros lugares también, y desde luego la prioridad también son las personas de tercera edad que son personas vulnerables, ¿no? Eso lo tenemos en cuenta y claramente, ¿no? Perfecto, esperaremos información oficial entonces. Gracias, Fiorella, por este enlace. Gracias al doctor Martín Tito, jefe de vacunatorio Playa Miller y jefe Ceprit. Muchas gracias por esta información. Buen día a ambos y también un saludo para toda la gente médica. Gracias a todos los médicos que en este momento están siendo vacunados.